Yau, indispensable 2018, el pésimo en el mic, como dice Como cualquier niño sueñé con ser futbolista Nunca estuvo en mi mente que fluiría en una pista De pequeño a mi mala advirtieron que seré artista Pero al lado un micro no un modelo de revista Y no se equivocaron, mis temas vocal callaron La logré con 14 o 15 años Ustedes tienen 20, todavía no la han logrado Me criticaron ya que su envidia creció Cuando fracasaron y me apuntaron, chamullaron Diciendo que yo era malo, que era un niño agrandado Era todo lo contrario, quisieron hacerme mierda con su comentario Hoy sigo de bien y uno de ellos me hizo daño El hobby de un adolescente dura para siempre Como dijo Nach en el tema de Residente Y es verdad, esas palabras no te mienten Menos en un track, no me viro a los 20 Créeme que voy por más Por eso sigo aquí, mi tiempo lo invertí Y el tiempo es oro, por eso es de oro, son mi free Por eso sigo aquí, nunca me arrepentí Nadie creía en mí Por eso sigo aquí, mi tiempo lo invertí Y el tiempo es oro, por eso es de oro, son mi free Por eso sigo aquí, nunca me arrepentí Nadie creía en mí Sigo de frente, ante toda la gente Pero quiero que algo en su mente recuerde Si tiene novia no se olvide de lo que han estado en el presente Las minas son pasajeras, los amigos están para siempre Pero quiero pasar de esa mierda Mi mente es decepción, es la única agua que recuerda Pero salí para arriba porque a mí me sobra la fuerza Y no me tropiezo dos veces con la misma piedra Como lo dije antes, este nunca fue mi sueño Pero rápidamente a ustedes les domina el terreno Con miles de estilo incluido Uno más grosero y no hay ni un otro guan Que a mi edad le ponga estos huevos No nací en la época dorada del rap, lo asumo Pero tengo un sentimiento que no tiene ninguno Ríes del rap, no encuentro alguno Como no habían reyes del rap, tengo que convertirme en uno Por eso sigo aquí, mi tiempo lo invertí Y el tiempo en oro, por eso de oro son mi free Por eso sigo aquí, nunca me arrepentí Nadie creía en mí, chica, 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 yeah Por eso sigo aquí, mi tiempo lo invertí Y el tiempo en oro, por eso de oro son mi free Por eso sigo aquí, nunca me arrepentí Nadie creía en mí, chica, 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 yeah Gracias por ver el video.